Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy llega la reacción más pedida y más esperada. Desde que Lorin ensayó y, sobre todo, actuó en la semifinal, saltaron las alarmas de que era un winner alert para Eurovisión, ha sido número uno en ventas en su país, cosa que no había logrado desde Euphoria, es decir, desde la canción con la que ganó el Melody Festival en 2012 y el Festival de Eurovisión del año 2012, es decir, tenemos regreso de una ganadora de Eurovisión y desde ese momento se puso número uno en las casas de apuestas, así que por fin voy a poder ver la actuación y dar mi opinión y ver si realmente coincido y creo que es ganadora o no. Pero antes de eso, un breve resumen del Melody Festival en este año. He visto todas las actuaciones, menos la de Lorin, y la verdad que ninguna de las actuaciones de los finalistas he visto un winner alert. Todas las canciones eran muy pop o pop sueco o pop veraniego, muy comerciales, todas muy comerciales, pero es cierto que nada original, pero eso sí, la iluminación, la escenografía me parecían preciosas, muy buenas, aunque sea algo que ya es visto porque siempre juegan mucho con la iluminación, pero no deja de ser impresionante. Entonces, a nivel de iluminación y escenografías me han encantado la mayoría, pero a nivel de canciones, la mayoría muy comerciales y sinceramente no he visto ninguna que tenga el nivel de winner alert. Entonces, ahora voy a descubrir si es que Lorin es tan buena o es que ninguno llega a ese nivel. Entonces, como ninguno me ha parecido que tenía nivel ganador, simplemente os voy a decir los que más me han gustado. Casi del grupo Small Into Pieces, con una canción rock alternativa, que podrían haber sido la competencia de Megara, pero creo que Megara aún así tenía más nivel que ellos y era una actuación quizás la más diferente de todas las finalistas y es una canción que estaba bastante bien y que quizás en Eurovisión podrían haber sido top 10. Esto os va a sorprender, pero me ha encantado. Normand tenía una canción folclórica con toques electrónicos que menos mal que no han sido elegidos porque hubieran sido competencia Blanca Paloma, aunque la actuación de Blanca Paloma me parece superior como canción, me parecía muy pegadiza y muy diferente y que sí que le podía haber quitado algún Punta Blanca Paloma, las cosas como son, pero realmente me han gustado bastante y hubieran destacado en Eurovisión por ese toque folclore electrónico. No era nivel ganador, ni mucho menos, pero sí que me han gustado bastante. En cuanto a Mariette, me ha encantado como actuación. Me ha parecido una de las mejores actuaciones de ayer del Melody Festival. Pero en cuanto a la canción, creo que es una canción que hubiera sido más apreciada por los jurados que por el Televoto, porque sonaba una canción de banda sonora, de película de Disney. Entonces, el Televoto, aunque hubiera apreciado la actuación y por eso digo que hubiera sido mejor en jurados, en el Televoto no hubiera sido tan votada porque no es una canción tan comercial y este año que hay tantas canciones comerciales, se la hubieran comido. Y por último, Marcos y Martinos, que son los que han quedado en segunda posición y eran los rivales de Lorín. La escenografía era preciosa, pero sinceramente, tanto la canción como las voces me parecían muy normales. Lo que pasa que la puesta en escena, la iluminación, elevaba totalmente su propuesta y podría haber sido un top 5 los jurados en Eurovisión. Pero hubiera sido una canción comercial más a competir con el resto de canciones comerciales que ya hay este año, que por la puesta en escena hubieran destacado. Pero sí que hubiera sido una propuesta para ser top 10 o rozar el top 5. Quizás la mejor opción, pero tampoco nivel ganador. Y ahora sí que sí, llegó el momento. Por fin voy a reaccionar a Lorín. Su regreso a Eurovisión después de 11 años y después de haber ganado y ser considerada por mucha gente como una de las mejores ganadoras de la historia de Eurovisión. No es que vuelva una cualquiera, es que vuelve Lorín. Una de las ganadoras más queridas del festival de Eurovisión. Me muero de ganas. ¡Vamos! Suecia, Eurovisión 2023, Lorín, Loren, como se dice en sueco, canta Tatu. Tres, dos, uno, play. Pum, pum. ¡Uh! ¡Buah! Pero qué pasada, cómo se ve, ¿no? Y la música también está chula. ¡Uy! ¡Guau! Es que la escenografía es increíble, por el amor de Dios. Y encima está cantando tumbada. Vale, está cantando, si no me equivoco, con breathing voice, con voz susurrada, estaba acostada, ¿vale? Cantar ahora tumbada, como se ha puesto, no es tan complicado porque tú para cantar empujas con el diáfracama, ¿vale? Entonces, estando tumbado, como que la respiración favorece y no es tan complicado. Pero acostada, como estaba al principio, así sí que me parece más complicado. Y la voz, débil, susurrada, o sea, encima susurrada, que es más complicado, con mucho aire, y ha sonado bastante bien. Y en cuanto a la escenografía, yo ya había visto fotos, así que no me pilla de sorpresa, pero es que se ve espectacular y está creando como un aura, digamos, espiritual o de misterio, este inicio. Vamos a continuar. Es que está controlando muy bien la voz. Mira, se acaba de tumbar y no le ha temblado nada. Para estar cantando tan aireado. Mira, esta es la parte que se parece a la canción de Abba, Abba toda el ganador. A ver. Vale, creo que ha subido a voz media, está subiendo para arriba. ¡Ah, qué rabia! Vale, perdón por parar en este momento, ahora lo he hecho para atrás. Una cosa, esta canción me parece muy complicada para cantar. Estaba cantando con voz aireada, como he dicho antes, tumbada, acostada, la ha controlado perfectamente y creedme que eso es muy complicado. Y después, a puesto de rodillas, a mí me sonaba que estaba cantando con su voz media, con un color más oscuro y ha empezado a subir, a subir, pero ha metido una respiración en medio, una bocanada de aire, ha hecho. ¡Qué pena que no le ha dado todo el aire para hacer toda esa subida de golpe! Hubiera sido mucho más impresionante y estaba subiendo probablemente a voz de cabeza y ahora a proyectar la voz como es tan característico en ella. Así que lo he hecho para atrás para disfrutarlo. Solo quería decir que qué rabia que ha respirado en mitad de esa subida porque hubiera sido bastante impresionante que le hubiera dado todo el aire para hacerlo de golpe. Mira, y es que se levanta y perfecta la voz, ¿eh? No le tiembla. Es que es muy cinematográfica la imagen. ¡Ah! ¡Qué pena que aquí respira! A ver. ¡Uah! ¿Ha raspado la voz, pero aposta o que ha fallado? Es muy épico vocalmente, muy difícil el estribillo. Vale, está raspando aposta. ¡Guau! Es que la imagen es brutal. ¡Guau! ¡Qué pasada! A ver, vale, entonces, creo que estaba cantando con voz media y ya ha llegado el estribillo donde ha proyectado y ha mostrado su resonancia característica en Euphoria. Hacía lo mismo, estaba en voz de pecho y subía a voz de cabeza y mostraba esa resonancia y proyección tan potente que tiene. Aquí ha hecho lo mismo, pero en este caso ha raspado la voz y yo pensaba que era que la voz pues la ha hecho crack o que estaba en el límite, pero no, lo ha hecho aposta. Y como tengo los subtítulos en inglés puestos, vale, justo en el estribillo estaba cantando algo tipo me da igual lo que piensen de nosotros, yo solo te quiero a ti, quiero que estés pegada a mí como un tatuaje. Algo así. Entonces quizás ha raspado la voz aposta para darle dramatismo y epicidad a esta letra de, bueno, que en un principio le decía que no podían estar juntos y ahora, no sé si habla de la misma persona, pero habla de que quiere esa persona y que solo le importa esa persona y todo muy dramático. Y después, en cuanto a la escenografía, es súper cinematográfica, es súper audiovisual. Si os estáis fijando, en el fondo lo que hay son focos y humo. Y con esos focos y esos humos están creando una falsa ilusión que parece que está en el cielo, entre las nubes, en un atardecer. Es impresionante a nivel técnico. Es que es muy cinematográfico, ¿vale? Es totalmente como estar viendo un videoclip súper complicado y súper bonito. También es cierto que no pega con la canción, pero le da un toque muy épico y más dramático y más bonito. Y de momento, simplemente eso, que es una canción vocalmente bastante complicada, es dense, parece que es música dense, pero imagino que en el siguiente estribillo va a explotar más la canción. Y de momento, la verdad, es que es una actuación que hace que estés muy pendiente a ella. Entonces, veo necesario y espero que pase que explote el estribillo para que también te enganche la canción y que no solo te quedes con la actuación. ¿Ves? Y aquí raja la voz. Claro, no me importa el dolor, está dramatizando la letra, está hecho a posta. Y la imagen es impresionante, ¿eh? Es que parece el cielo. A ver. Guau, qué voz tienes, hija, de verdad. Vale, es que esta subida que acaba de hacer ahora al falsete, ya de por sí el falsete, que es una voz más débil y es más complicado de mantener, encima ya está haciendo figuras y gestos, ¿vale? Y está haciendo el falsete, por lo tanto, no es que estuviese perfecto, pero estaba bien, ¿vale? O sea, que es una dificultad que parece que no hay, pero el tener que controlar el aire, mientras encima te pones a hacer yoga, pues algo de dificultad hay, ¿vale? Ese detalle. Sigo. Y encima además lleva a River la voz para que tenga efecto y suene un eco más épico. No sé qué significarán los símbolos. Mira, está creciendo la música. ¡Uf! ¡Qué subida! ¡Ay, nena, por Dios! Vale, ya está. Minuto 1.55, esto es ganadora. Ya está, o sea, solo he necesitado llegar al segundo estribillo para verlo. Va a ser muy difícil derrotar a esta señorita y esto no es porque sea Lorín, porque sea ganadora de Eurovisión ni nada que ver. Porque, si no me equivoco, creo que son 22 los ganadores que han vuelto a Eurovisión después de ganar y solo uno de ellos, Johnny Logan, ha conseguido ganar por segunda vez. Así que el hecho de decir no, la gente quiere que gane porque es Lorín, no, hay más de 20 ganadores que han intentado volver a ganar y no lo han conseguido. Solo lo ha conseguido Johnny Logan, que ganó en 1980 con el tema What's Another Year, que personalmente me encanta, y volvió a ganar en 1987 con el tema Hold Me Now. Y además, llegó a ganar una tercera vez, pero esta vez como compositor de la canción, no como intérprete. Esto no es porque sea Lorín, es porque es un tema que vocalmente es muy complicado, que es muy épico, que en el segundo estribillo ya estalla y a nivel de puesta en escena, y estaréis conmigo que en Eurovisión actual, el de ahora, no el de hace años, importan muchísimo las puestas en escena porque son actuaciones en directo y en una actuación en directo la compone la voz, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la coreografía, el mensaje, es decir, un sinfín de cosas. Y esa puesta en escena que nos está trayendo Lorín, Lorén, en sueco, es impresionante. ¡Qué imagen! Impresionante, o sea, va a ser imposible derrotar esto. Imposible. ¡Hala, hala, hala, y encima ha hecho un golpe así épico y todo lleno de humo, ahora voy a esa parte, quería esperar a que pasarse el estribillo. Ya solo pensando en los jurados que votan por capacidad vocal, una vez más, está demostrando su gran capacidad vocal. Dos, también votan por la originalidad de la canción, vale, quizás es un tema de si no es tan original, pero toda la originalidad se ha ido a la puesta en escena, y los jurados también votan por la puesta en escena y por el impacto en general que causa la actuación. Entonces, estaréis conmigo que de todas las actuaciones que hay hasta el momento, porque hay muchas canciones que han salido en videoclip, esta es la puesta en escena más impresionante. Por lo tanto, la nota de puesta en escena y de impacto va a arrasar. Y de capacidad vocal también va a ser muy votada, va a estar ahí con Blanca Paloma o incluso la va a superar. Por lo tanto, no he terminado la canción, voy por dos minutos y ya me huelo, que esto puede ser ganador de jurados, pero arrasé en los jurados y la canción a mí me está gustando. Voy a terminarla. A ver, en algún momento está un pelín descontrolada, pero también es normal. Es que está haciendo una clase de yoga durante la actuación. Pero esto es muy impresionante. Esto ya es para aplaudir. Mira qué instrumental. Además, también cinematográfico. Mira qué imagen. ¡Qué imagen! ¡Buah! Va a arrasar en los jurados. Pero si parece que estoy viendo una película, por el amor de Dios. Quiero dejar claro que esto, tanto a nivel visual como a nivel vocal, es muy impresionante. Entonces, todos los que van a decir ya, pero es que va a ganar por la puesta en escena. Es que esto no es ganar por la puesta en escena. Es que esto es darle vida a tu canción en la escena. Que es distinto. Y lo que estás viendo todo te deja con la boca abierta. La voz y la imagen. Y encima, la imagen tiene una dificultad técnica, además de que la canción también tiene una dificultad técnica. Es que todo tiene una dificultad técnica muy elevada. Que muy poca gente podría cantar esta canción y sinceramente muy pocos países pueden hacer esta puesta en escena porque se necesita presupuesto que no ponen las cosas como son. Entonces, esto va a ser muy difícil de superar. Y mira que Blanca Paloma tiene un concepto artístico, conceptual muy distinto que la va a ayudar bastante en los jurados. Pero empieza a pensar con esta actuación que Lorín puede superarla en los jurados. Y ya está subiendo con la voz. Tiene un control. Esto es ganadora. Es que esto es ganadora. O sea, esto es imposible de superar. Es que es la imagen, es la voz y la canción. A mí me parece buena. Dios, Lorín. Se ha superado con Crece. Es que brutalidad. Qué brutalidad. Que esto no es por ser Lorín, de verdad. Y no es porque digáis Ah, es que va a ganar por la puesta en escena. Bueno, hijo mío, y Lordy ganó en el 2006 por ir de monstruos. O sea, es que si vamos a hablar, hablamos bien. Es decir, en Eurovisión se vota por todo. Se vota por la canción, pero se vota por la voz, que es un elemento de la canción. Y al ser una actuación en directo, también se tiene en cuenta, porque estamos hablando de Eurovisión 2023, no estamos en 1980, donde iban a un teatro y las puestas en escena eran nulas. Estamos en 2023. También se tiene en cuenta la iluminación del vestuario, la escenografía y cómo potencias eso para llevarlo a tu canción. Es cierto que la escenografía le da un toque épico e impresionante a la canción, quizás para demostrar ese desamor del que habla la letra. ¿Vale? Entonces, por eso, esa epicidad, claro, tú en la vida real no te vas a una montaña, a un acantilado, aprovechar el atardecer y te pones a gritar tu desamor y que me importas tú. No, pero esto en el escenario le da más epicidad, el parecer que hay una tormenta, que hay un cielo, el cómo está levantando esa pantalla, que igual quiere, a lo mejor, esa pantalla es el techo que les separa o quiere representar, sí, a lo mejor, la distancia. No lo sé, ahora iré con la letra. Y antes de comentar esta impresionante actuación que acabamos de ver, voy a traducir la letra porque al principio estaba leyendo la letra ya que había subtítulos en inglés, pero luego al final con todo lo que estaba ocurriendo pues ya me distraí de la letra. Entonces voy a traducirla a ver si la letra puede justificar la escenografía. Vamos con ello. No me quiero ir, pero bebé, los dos sabemos que este no es nuestro momento. Es hora de decir adiós. Este es el inicio donde ella estaba cantando de forma susurrada, sensual, más romántica. Y ahora entiendo por qué estaba cantando con esa voz aireada, más delicado porque se está despidiendo de la persona y además se está despidiendo de una forma bonita, en plan como que se tienen que separar cuando todavía se quieren. Hasta que nos encontremos de nuevo ¿Ves? Es que por eso estaba cantando de esa forma delicada porque se está despidiendo de esa persona, le está diciendo adiós, pero no es algo dramático, una ruptura dramática. O sea, se están despidiendo por algo que ha pasado y en verdad quieren estar juntos. Entonces continúa la letra diciendo hasta que nos encontremos de nuevo porque este no es el fin. Llegará un día en el que encontraremos nuestro camino. ¡Guau! Es que esto justifica cómo estaba cantando. Justifica por qué empieza a cantar con esa sensibilidad porque era una despedida bonita para luego ella se ponía de rodillas y cantaba de una forma como esperanzadora, ¿vale? Hasta llegar al estribillo donde estallaba porque en esa parte lo que la letra estaba cantando es hasta que nos encontremos de nuevo llegará un día. Es decir, por eso tenía un sonido tan esperanzador y ya entra en el estribillo donde dice violines tocando y los ángeles llorando. Bueno, esto no sé si es el estribillo. Cuando las estrellas se alineen estaré ahí. No, no me importan todos ellos porque todo lo que quiero es ser amada y todo lo que me importa eres tú. Estás pegado a mí como un tatuaje. No, no me importa el dolor. Aquí es donde ha rajado la voz en el estribillo cuando ha dicho pain, dolor, caminaré a través del fuego y la lluvia solo para acercarme a ti. Estás pegado a mí como un tatuaje. Entonces, cuando ha raspado la voz en el estribillo podía parecer que era un fallo pero no lo ha hecho aposta para dramatizar la letra. ¡Wow! O sea, la forma de cantar está justificada por la letra. Todo lo que está haciendo vocalmente es decir, utilizando voz aireada para la despedida para cantar de una forma sensible. Raspar la voz en las letras dramáticas. ¡Wow! ¡Qué bien! Hacían muchísimo porque como las letras ya no son tan importantes que los cantantes no intensifican la letra con la forma de cantar y matizan y juegan con la voz para intensificar lo que dice la letra y la emoción. Y por eso estaba cantando Lorín de esa forma tan emocional porque estaba transmitiendo la letra. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso hace bastante que no lo veo ya en un cantante porque ya no se fijan nada en la letra y cantan más por el espectáculo que sintiéndola. Me suelto el pelo me lo tomo tranquilo tienes mi corazón en la mano no lo pierdas amigo mío vale, esto es después del primer estribillo cuando estaba cantando en falsete. Vale, y el falsete es una voz débil con más romántica y la letra dice tienes mi corazón en la mano. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, no es que hayan complicado vocalmente la canción para lucirse es que la está cantando así porque está contando la letra. No lo pierdas amigo mío es que lo tengo todo. Violines tocando y los ángeles llorando cuando, claro, esto es cuando está subiendo en el preestribillo que llega a la emoción de la voz. Cuando las estrellas se alineen estaré ahí. Y ya otra vez el estribillo donde rompe con la voz no, no me importan todos ellos porque todo lo que quiero es ser amada. Vale, repite el estribillo, lo de estás pegado a mí como un tatuaje, lo de no me importa el dolor, repite el estribillo, vale, lo repite varias veces y nos vamos al final que es todo lo que me importa es el amor. ¡Oh, oh, oh! Vale, esto es el final, el final, final, la epicidad donde toda la tormenta, el final y lo que estaba diciendo es todo lo que me importa es el amor, todo lo que me importa es el amor y estás pegado a mí como un tatuaje. Pues al final la reacción más esperada va a ser uno de los vídeos más cortos porque es muy fácil de resumir el por qué no es que me parezca un winner alert, el por qué a día de hoy es la ganadora del festival de Eurovisión y no es que vaya a ser imposible de superar pero es que tiene una dificultad técnica tanto la escenografía como la canción en sí que ese nivel de dificultad va a ser muy complicado que otro país lo traiga que cuidado hay países que no hemos visto su directo porque han estrenado la canción con videoclip como por ejemplo Israel y es la mayor estrella pop de Israel y por lo tanto creo que su discográfica intenta lanzarla a nivel internacional y que viene si escucha su canción se nota que está pensada para el espectáculo entonces todavía hay que esperar a esos países faltan tres canciones por salir a ver el nivel real de las actuaciones y si pueden superar a Lorin pero me parece muy complicado pero antes de hablar de los rivales de Lorin análisis de la canción que es muy sencillo tiene una dificultad vocal tremenda pero es que al ver la letra me he dado cuenta que toda esa dificultad vocal no está metida con calzador para lucirse está justificando la letra porque está intensificando la letra con su forma de cantar bra eso es algo que se está perdiendo muchísimo que los cantantes ya piensan más en el espectáculo o cantan por cantar por lo que tienen que hacer y no sienten la letra que pena que sea una letra de amor imagínate que llega a ser un mensaje social vamos es que la hubiera cantado de una forma que nos hubiéramos quedado locos porque transmitía muchísimo no es que Suecia sea ganadora por la actuación es que lo que nos están ofreciendo es emoción porque estaba cantando transmitiendo canción porque la canción es buena las críticas de que la canción no es original no me parece que no sea una canción original porque muy pocas canciones se componen ya con esta composición vocal con esta dificultad ya si una canción más o menos es difícil sobre todo en el mundo dance es una canción donde el cantante canta en su tono y luego a lo mejor mete un agudo en el final mete un agudo varios agudos y ya está esto de empezar con voz susurrada ir haciendo un increscendo proyectar mostrar toda la resonancia en el estribillo ya pocas canciones tienen esa dificultad vocal y eso sí que es original porque repito ahora en la música actual muy pocas canciones se componen de esa forma entonces dentro del mundo pop dance como puede ser esta canción sí que me parece que esa epicidad es algo distinto por lo tanto hay emoción hay canción y hay espectáculo hay todo lo que se necesita y ese espectáculo tiene una dificultad técnica que muy pocos países van a atraer sobre todo por el presupuesto que lleva por lo tanto es que es la rival a batir con diferencia ahora bien qué rivales veo que pueden competir con Lorien Finlandia España e Israel y sí todavía faltan tres países por salir pero de momento esos tres pero es que Finlandia es una canción adictiva muy pegadiza pero es imposible que la actuación supera la actuación de Lorien la actuación de Finlandia es imposible que vaya a superar el nivel que ha traído Lorien por lo tanto Finlandia ya aunque arrasen el televoto ya le descarto porque Lorien con esta actuación puede ganar los jurados entonces me queda Israel que no vamos a saber su nivel real hasta que no veamos su actuación y esa canción está pensada para el espectáculo entonces hay que esperar a ver si el espectáculo que trae Israel tiene la dificultad suficiente como para competir con el espectáculo de Lorien porque es una canción unicorn donde también se luce vocalmente y ella va a ir por el baile es un espectáculo totalmente distinto y por último Blanca Paloma lo positivo de Blanca Paloma es que ella tiene una puesta en escena que también es muy impresionante pero totalmente distinta a la de Lorien Lorien es algo cinematográfico técnico audiovisual sin embargo la de Ea Ea aunque todos sabemos que los flecos significa simboliza a su abuela etcétera eso fuera nadie lo va a saber entonces para ellos los flecos eso es como arte moderno arte conceptual rojo España esa esencia española ¿vale? que es una interpretación fantástica por lo tanto es un concepto más artístico y para todo el público más tradicional que le gusta ver algo no tan moderno sino más de toda la vida más artístico Blanca Paloma va a ser su opción porque no hay otra opción tan artística ni de folclore este año está ella sola y sin embargo todas las rivales que están a priori Suecia Israel Finlandia Noruega y Austria Austria por ejemplo tampoco sabemos su nivel directo todavía todas son comerciales no creo que se vayan a pelear entre ellas porque son las mejores canciones entonces la gente las va a votar pero sí que se puede dividir algo el voto porque Blanca Paloma por el nivel de su actuación puede superar alguna de estas canciones que gusten más que es lo que ya hizo en el Venierfest entonces Blanca y Lorin juegan a lo mismo es la actuación que les convierte en nivel de ganadoras por lo tanto hasta mayo hasta que no veamos los retoques finales que ha hecho Blanca Paloma y si Lorin puede ejecutar esta actuación porque tiene una dificultad técnica tremenda y han dicho que no se sabe si va a poder hacer exactamente esta actuación en Eurovisión no lo vamos a saber pero a día de hoy yo creo que Lorin superaría con esta actuación a Blanca Paloma pero hay que esperar a mayo sobre todo para ver los países que todavía no hemos visto en directo si Lorin hace esta actuación en Eurovisión creo que puede ganar los jurados y Blanca Paloma sería segunda en los jurados y sinceramente es que como canción es buena como canción es buena entonces la puedo ver ganando el televoto también o en el top 3 y si queda en el top 3 del televoto y ese top 3 son Austria o Finlandia o Noruega es que ellos van a estar muy por debajo en el jurado de Lorin lo tendría hecho si es Blanca Paloma ahí sería más interesante porque si Blanca Paloma queda segunda en el jurado lo gana y consigue con su actuación superar a las canciones comerciales no va a superar a todas no va a ganar el televoto seguramente pero a lo mejor puede quedar segunda o tercera si con su actuación consigue superar al resto de canciones comerciales porque todo el mundo vota una misma propuesta ya sea Lorin ya sea Finlandia sea la que sea entonces a lo mejor ahí si Blanca queda primera o segunda en el jurado y consigue con la actuación quedar tercera en el televoto puede que le den los puntos de sorpresa puede que no pero eso ya lo veremos más adelante cuando estén todas las canciones cuando vayan actuando en directo los artistas que se han estrenado en videoclip y en definitiva se sabrá en mayo por la dificultad técnica vocal y de escenografía esto va a ser muy difícil de superar pero veremos que ocurre y esta es mi opinión de la propuesta de Suecia para Eurovisión 2023 no sé qué pensáis vosotros si lo veis tan claro como yo o no decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción no sé qué pensáis vosotros